Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, yo soy Lucy. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que vivas junto conmigo todo el amor y pasión que sentimos por la repostería, así que suscríbete. Aquí tengo dos moldes número 22 o 8 pulgadas y media. Las cantidades de esta receta te las voy a dejar en la cajita de descripción que se encuentra debajo del video. A este queque lo vamos a cortar por la mitad y a este otro también. Los vamos a rellenar con este manjar blanco, el cual también se conoce como cajeta dulce de leche o arequipe. Aquí colocamos el relleno y luego le colocamos la siguiente mitad y ahí tenemos ya un queque. En la parte de arriba voy a colocar almíbar que también tiene la preparación aquí en el canal. Ya en este primer queque vamos a colocar estos popotes o sorbetes súper gruesos, los cuales me van a ayudar a que sostenga el piso de arriba. Como ves, he colocado cuatro en la parte del medio. Luego de haber hecho este paso, vamos a colocar una base de tecnopor y un palito de madera, el cual vamos a incrustar el siguiente queque y así va a soportar el piso. Este queque de arriba también lo vamos a cortar por la mitad y lo vamos a rellenar. Para cada porción al cliente se le hace saber que es un corte de aproximadamente dos dedos, según la cantidad de visitantes que tenga en su reunión. Entonces ya va a salir el doble de porciones tanto para este primer piso como para el piso de abajo. Aquí tengo ganache preparado, ya lo puedes encontrar aquí en el canal. Ganache para clima caluroso. Este en especial me ayuda bastante porque aquí en la ciudad de Chiclayu pues hace bastante calor y está preparado con leche evaporada y la cobertura de chocolate. Voy a llevarlo al microondas unos 20 segundos por tres veces hasta que se disuelva y tome la textura que yo necesito, ya que no necesito que esté muy suelto. Como puedes ver, mi ganache está súper manejable. No lo he calentado mucho en el microondas porque de lo contrario se va a soltar y va a ser un poquito incómodo esparcirlo sobre los queques. Como puedes ver, esta torta tiene buena altura, trata de colocar buena cantidad de ganache. Yo solo le agrego una capa como puedes ver. Vamos tapando hoyitos, tratando de que no se note las imperfecciones o las uniones. Ahora voy a utilizar este raspa para sacar el excedente de las paredes del queque. En este caso como mi ganache aún está manejable, no necesito agua hirviendo para tenerlo al costado y así colocar el raspa. Eso te va a permitir que vas a calentar el raspa, entonces vas a sentir que el chocolate lo derrite. Es por ello que te va a ayudar a tener un mejor alisado. Vamos a ir girando y vamos a ver las paredes, si es que le falta en algún lado. En este caso le falta en lo que es la parte de abajo. Una vez que yo ya tengo listo, lo llevo a refrigerar y en el segundo tiempo puedo volver a cubrir con otra capa de ganache para que no se noten esas líneas que son las divisiones de los queques. Sin embargo yo no lo hago, yo lo dejo así. Ahora lo que voy a hacer es tratar de alisar la parte de arriba, tratar de sacar ese excedente para después tener los bordes rectos. El otro truco para tener unos bordes rectos es utilizar justamente el pared. Esta espátula escalonada y utilizarla de esta manera como lo he enseñado en otros videos anteriores. Créeme que este tip también te va a funcionar muy bien. Listo, voy a llevarlo a refrigerar y esto es lo que me quedó de ganache. Se cubre con el plástico afín y ahora sí lo voy a llevar a refrigerar. Al igual que la torta lo voy a refrigerar por 10 a 15 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es derretir cobertura de chocolate que esté totalmente manejable. Voy a utilizar una manga y voy a hacer un orificio el cual me va a permitir tener comodidad para hacer estas líneas, dibujar estas hojas, los cuales yo lo he sacado del modelo de una cartulina que tengo ahí como plantilla. Lo he dibujado con lápiz sobre papel manteca y ahora lo que hago simplemente es tratar de dibujar las hojas con todo el chocolate. Para hacer este tipo de trabajo si te requiere de bastante paciencia, es la primera vez que yo estoy haciendo este tipo de trabajo de las hojas. La clienta me solicitó así su pedido, yo le sugerí comas elástica pero no quiso, quiso de chocolate. Así que bueno, entonces cuando un cliente quiere algo, para mí no existe la palabra no puedo, no quiero ni mucho menos no creo que lo pueda realizar. Entonces siempre que es un reto para mí, yo siempre me estoy atreviendo a realizarlo. Claro que demora bastante, no te queda perfecto porque como lo puedes ver son a mano, a pulso, pero eso no quiere decir que más adelante no me van a quedar bien. Como repito, es la primera vez que las estoy realizando. Una vez que yo ya tengo hechos todas las hojitas, las voy a llevar a refrigerar sobre una fuente para que así el papel no se mueva. A la hora que voy a retirar de la refrigeradora, de lo contrario se van a quebrar. Los puedo llevar unos 5 minutos al refrigerador en la parte de arriba donde congela y si no en la parte baja unos 10 minutos. Ahora aprovechando la hoja estoy tratando de practicar sin dibujar, solo así a la imaginación. No van a estar perfectas, pero lo que te quiero compartir aquí es que cuando te quede el chocolate y si te atreves a practicarlo de esta manera, es que lo aproveches el tiempo y puedas practicar lo que es el pulso. Para tener un buen dibujo trata de no respirar, recuerdo. Tip que siempre les comparto también para la hora de escribir con chantilly en los pasteles. Y aquí escribiendo el nombre de la autora de estas hermosas hojas. Ahora vamos a estirar sobre la mesa nuestra masa elástica. Antes de ello vamos a colocar fécula de maíz o maicena que es lo mismo. Esto te va a ayudar a que tu masa no se pegue sobre la mesa. Recuerda que cada vez que vas amasando tienes que ir estirando y a la vez teniendo manteca hidrogenada por si lo necesitas. Aquí estoy rociando agua hervida, agua cocida fría sobre el ganache para que luego mi masa pegue. Tengo en total kilo y cuarto de masa elástica. Perdón, kilo tres cuartos, kilo y medio, kilo tres cuartos estoy utilizando. Aproximadamente, ¿de acuerdo? Para que pueda extender bien la masa y sobre todo para que el grosor sea el adecuado, que son cinco milímetros de espesor. Siempre que estiren la masa tienen que dar una buena presión con el rodillo para que así puedan estirarlo. Vamos estirando, vamos girando nuestra masa para evitar de que se pegue. Como pueden ver ya se está pegando un poquito, porque le faltan más féculas. Algunos utilizan la manteca hidrogenada. En la particular lleno. Con este tipo de mesa pues se pega mucho la masa se estira, entonces me dificulta para poder forrar bien el top. Otra manera, aparte de estirar nuestra masa girando de esta manera el rodillo, es de que se puede estirar agarrando firme y presionando, pero estirando. No giro el rodillo. Como pueden ver. Y tratar de que sea lo más circular que pueda extenderse en nuestra masa. Cuando tenemos masa guardada en la bolsa, si no la hemos amasado bien, antes de guardarla, después de haber usado, va a tener estas grietas, estas bolitas. Entonces tenemos que estirar nuestra masa, ir amasando y retirando esos, porque estos son los que van a dificultar que la masa se pueda estirar bonita. Me parece que ahí está mi masa. Un tip que les puedo brindar para que sientan cuando su masa esté agrietándose. Mejor dicho, Lucy, ¿por qué mi masa se agrieta cuando estiro la torta? Cuando la forro. Entonces, hagan esto. Una vez estirada su masa, toquen, sientan que está sedocita, como la yema de los dedos tiene que quedar tu masa. Si sientes que está porosa, arenosa, está de más que estires. Así que tienes que volver a amasarla. Ya no uses mucha fécula para amasar, realmente, sino intercalado. En la mesa, fécula de maíz, en tus manos, manteca hidrogenada. Ahí, ahí, ahí está estirada mi masa. Para que sepas cuánto estirar, yo ya sé, mirando, mirando, yo ya sé cuánto de masa tengo que estirar. Si eres principiante, bienvenido a mi canal, bienvenida. Medimos el alto, tiene 13 centímetros. Dejamos ahí, corremos. Tiene aquí, un total de 35. De esos 35, bajamos nuevamente de acá, de este lado. Que me da un total de 46, 47. Estos 47, estiramos. Yo es lo que me tiene que quedar aquí. Miren, miren cómo lo he estirado exactamente. Y no se trata de estirar exactamente la cantidad, sino que, si faltaba, pues seguimos estirando. Entonces, no dejamos reposar más, yo ya no dejo más ahí, porque la masa también es lo que se agrieta. Entonces, estirar mi masa aquí, lo que tengo que calcular es acá, que la masa quede aquí. No quiero que me sobre un montón para que después mi masa quede aquí y me falte. Entonces, preferirle que quede aquí exacto y aquí que sobre. Calculamos del rodillo centrado, no más acá, ni más acá, centrado, para que así cubras como diga tu pastel, tu que quede, tu torta. Entonces, vamos. Ok, ¿vieron? Se pegó el problema. Presiono bien. Tenemos los alizadores. Y hay algo que yo siempre hago antes de colocar mi masa en la torta. Y no lo he hecho esta vez. Si sabes, si eres de los que me sigues hace tiempo, dime qué es lo que no hice. Estiro mi masa, ¿verdad? En la mesa. Y siempre hago algo antes de horrar. Eres de las personas que me sigues hace mucho tiempo, ¿sabes qué es lo que me faltó hacer? Entonces, déjamelo saber entre comentarios para saber qué tanto vas aprendiendo conmigo. Para mí sería motivador ver tu respuesta. Así te equivoques, así sepas o no sepas. Así no sepas, mejor dicho. Me va a gustar saber que al menos intentaste decirme la respuesta. Cortamos el excedente. No ha salido manchado. De lo contrario, si saliera manchado no te hagas problema. Agarra un panito húmedo. Agarra un panito húmedo. Y pasas sobre tu masa. Y listo. Ahora vamos con los bordes rectos. Este procedimiento es un poco de tiempo el que se toma para realizarlo. Si te demora. Pero el resultado es muy bonito, ¿no? Quedan más lindas las tortas. Estas planchitas. Yo les digo planchitas porque parece planchitas para panchar la ropa, ¿verdad? Les digo planchitas, pero se llaman alisadores. Entonces presionamos, presionamos, presionamos y presionamos hasta sentir que la masa pues como que se peñizca allí. Y eso es lo que va a lograr el borde recto. Así vamos a hacer toda la vuelta. Es importante poner los palitos, los soportes, los popotes, lo que vas a utilizar en la torta para que se mantenga estable y se mantenga firme a la hora de ser transportada. Tienes que hacérselo saber al cliente que lleva esos palitos. En mi caso yo entrego también unas velas de fuego o chispas artificiales. Y también se las hace ver al cliente cómo encender la vela. Así el cliente me diga, sí, yo ya sé. Yo les digo, no, yo cumplo con informarme porque es parte de mi deber. Tienes que tener cuidado si hay globos con helio. No tener las espumas mientras la vela está encendida. Ni los globos con helio cerca a la vela. Todo eso es muy importante se va a hacerle saber a tu cliente. De lo contrario, si no se lo hace saber en el momento que te lo coge la torta, voy a pasar un accidente, ¿verdad? ¿Cómo quedaría esto? Entonces, si volviste a decirle a la entrega de la torta, hazlo por el medio que te comuniques con ellos, llamándolo, por mensajes, como es en mi caso. En alguna vez me he olvidado y dije, no, de inmediato comienzo a llamar o a escribir. Y lo han leído mis clientes o me han respondido a la llamada y me dice muchas, muchas gracias, ¿no? Entonces, no solamente es preparar la torta, sino también demostrar tu interés por tu cliente. Que todo esté bien. Ok, voy entonces a darle esta forma a toda la torta. Como puedes ver, está quedando bien marcado los bordes. Esto requiere de mucha paciencia. Al principio te va a tomar muchísimo tiempo hasta que aprendas. Pero conforme vayas teniendo más pedidos, más trabajos, vas a agarrar más cancha, más seguridad, más rapidez. Entonces, no te desesperes. Y si te desesperes, voy a darte un baño de agua fría. Vas a caminar, relájate, qué sé yo. Así vamos a hacer con todo el orden. Quedando lindísimo. Listo. Esta es la masa que me ha sobrado. Aproximadamente 700 gramos a 800. Guardamos en la misma bolsa, pero sin aire. ¿De acuerdo? Y lo conservo así en su mismo tupper o en cualquier tupper. Listo. Lo conservo en un tupper hacia el entepecho. Aquí voy a utilizar la misma masa, pero voy a colocarle el colorante en gel, color morado. Vamos a amasar nuestra masa hasta que ya se haya teñido del color deseado. Y vamos a utilizar estos cortadores para hacer unas lindas rosas. Si quieres algo más detallado o diferentes tipos de opciones para realizar rosas, también tienes aquí un video en mi canal. Colocamos el marcador o cortador y luego alisamos las rebabas con la yema de los dedos para que queden estos bordes mucho más bonitos. Este es el grosor de mi masa. Vamos a utilizar esta espumita, vamos a utilizar esta esteca y vamos a bolear cada medio círculo para así poderle dar una forma más suave a la vez curva y luego formar la rosa. Vamos a utilizar este pegamento comestible, de lo contrario puedes utilizar solamente agua, solo no excedas. Trata de colocar con la ayuda de un pincel si estás utilizando el agua y listo. Luego vamos a ir enrollando como puedes ver de la manera más finita para que así la rosa quede delicada. Vamos a utilizar entonces dos tamaños de los cortadores para tener dos tipos de rositas o bueno, dos tamaños. Como puedes ver queda muy linda cerradita, ahora lo que vamos a hacer es ir abriéndola con mucho cuidado. Ahora voy a utilizar el aerógrafo para darle un color perlado, para darle ese brillo muy bonito aquí a nuestra masa elástica. Como puedes ver en la rosa también la voy a aplicar para que tenga un brillo muy bonito y mira queda lindísimo. También estás viendo ahí en la masa elástica que se nota las divisiones de los queques, ¿verdad? Entonces por eso es que te digo que tú puedes colocar también una segunda capa de anache. Aquí estoy utilizando un paño solo de repostería, lo he humedecido y vamos a colocar la imagen de papel de arroz sobre nuestra masa elástica, lo cual está humedecida. Vamos a frotar de manera rápida del centro hacia afuera y pegar bien los bordes. Voy a utilizar esta pinza, pegamento comestible y unas perlas para dar lo que es la decoración de esta linda torta. Ahora para colocar las rosas puedes solamente utilizar pegamento comestible o colocar en este caso yo estoy colocando unos palitos o mondandientes, palillos como le llames y le vamos a colocar ahí para poder asegurarlas. Una vez hecho este paso vamos a colocar también las hojas de chocolate. Aquí en Chiclayo Perú como hace bastante calor yo te sugiero para una próxima si es que te toca realizar ese trabajo apliques dos capas de chocolate para que así no estén tan suaves a la hora de manipularlas. Bueno he colocado así por separada las hojas, como es chocolate pues se rompe rápido y he puesto chocolate, primero he armado las rosas de ubicación, una vez que las tengo colocadas caliento chocolate en una manga y procedo a colocarle en la parte de atrás como pueden ver. Y me estoy ayudando de un frasco para que puedas sostener, de lo contrario si uno se queda agarrando el chocolate y pues nuestra mano si es caliente pues va a tender a sudar y vamos a derretir el chocolate. Las hojas que digo así la señora con hojas de chocolate. Creo que hubiera quedado mejor con este diseño que hemos practicado primero. Quedaría más delicado me parece, pero la señora me dijo que quería esas. Entonces si la clienta dice así uno tiene que darle lo que la clienta está pagando, ¿verdad? Estoy utilizando una cobertura de chocolate amarga porque es la que es más fuerte. Hay otra coca y otra cobertura que es de leche, esa es mucho más suave, más blanda, entonces esa no, ni hablar, esa no la podría utilizar. Entonces ahora, mira, miren, está blanda, ¿ven? Entonces no, ni hablar, entonces tengo que hacer rápida, tengo que quebrar esta parte para que solamente nos quede así. Esto es cuestión de paciencia, ¿de acuerdo? Me estoy ayudando de estos fraquitos los cuales ya están desinfectados al igual que mis manos, ¿sí? Todo siempre aquí se desinfecta lo más que se pueda para que no haya contaminación, no solamente hay que guiarnos de usar unos guantes. Entonces a veces tocamos muchas cosas con los guantes y piensa en uno que, por lo que ves en un video que se usa guantes, es lo más higiénico. No te confundas con ello al ver mis manos así. Bien, ahora viene algo divertido, voy a utilizar este globo, el cual hemos colocado unos circulitos y vamos a colocar el nombre de la homenajeada, el cual esto es un sticker y te he compartido en otros videos donde puedes conseguir. Si no los has visto, bueno, busca en la sección piñetería. Si eres de chiclayo, busca en el mercado modelo. Ahora vamos a colocar una cinta satinada y vamos a realizar un moño o un lazo, como le llames también. Y vamos a colocar en la torta, lo cual el palito o el paliglobo también está totalmente desinfectado. Y vamos a ver la altura, si está bien o si lo bajamos, así que me parece que aquí queda. Bueno, aquí ya lo ubiqué la torta o el pastel en otro lugar de la mesa, en otro lado de la casa, para que así lo puedas ver y se luzca mucho mejor. Realmente queda bellísimo este trabajo, en esta ocasión no le hemos aplicado lo que es el polvito nacalado en la parte de arriba, porque este tipo de trabajo te lo he compartido también en Chantilly, lo cual lo puedes encontrar aquí en mi canal, las diferentes decoraciones. Ya una vez terminada de tomar la sesión de fotos, lo guardo en su casa y así se lo doy al cliente para que lo pueda transportar con mucho cuidado. Bueno, pues me despido, espero que te haya servido este tutorial, no olvides valorarlo con un pulgarcito arriba, comparte el video, déjame tu comentario para saber qué te pareció mi trabajo y todo lo que te he compartido hasta hoy. Conmigo ya será hasta otra oportunidad, se despide su amiga Lucy, que Dios te bendiga grandemente, nos vemos en un próximo videíto. Bye, bye.